La Comisión de Hacienda del Congreso Local no permitirá que la Casa Jalisco en Chicago se venda por un monto menor al que costó originalmente, respondió el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Ismael del Toro Castro, al gobernador del estado Aristóteles Sandoval Díaz. Luego de que esta mañana Aristóteles Sandoval llamó a que el Congreso destrabe el tema de Casa Jalisco-Chicago, Ismael del Toro respondió al mandatario que este tema ya se determinó en el pleno legislativo desde el 23 de junio al desechar la venta. En todo caso, dijo, la pelota está de nuevo en la cancha del Poder Ejecutivo, que debería de enviar una nueva solicitud, que ahora sí esté respaldada con un nuevo avalúo. Incluso, el coordinador Ismael del Toro no ve como mala opción el comodato a los migrantes. Reiteran, como si fuera un aspecto fundamental, el hecho de que haya habido fiestas. Imagínense cuántas fiestas ha habido en el Hospicio Cabañas, entonces, si esos son argumentos para hablar del uso correcto de un inmueble, pues entonces hay que empezar a ver qué pasa con el Hospicio Cabañas, si esos son los argumentos del Ejecutivo. Y por eso digo que la intervención muy desafortunada, como todas las que hace, de Miguel Castro, pues está poniendo, para mí, en entredicho, muchas de las acciones del Ejecutivo. Señalaron que el gobierno de Jalisco se contradice al decir que no entregarán bienes públicos a particulares, pues precisamente eso han hecho con el Estadio de los Charros, o al permitir fiestas en el Centro Cultural Cabañas. Se va a vender casa Jalisco en Chicago, si tiene que darse con un soporte que no haga una merma en el patrimonio del Estado. Si pretenden venderla a menor precio, no habrá un aval de la Comisión de Hacienda. Si eso implica que el gasto ordinario de la casa se deba de ahorrar, pues creo que la salida es muy sencilla, entreguenlo en comodato. El comodato, sin embargo, es facultad plena del Poder Ejecutivo, no del Congreso, aclaró Ismael del Toro. También llamó a que se aceleren las investigaciones por la compra sobre precio del inmueble en tiempos de Emilio González Márquez. Para Señal Informativa, Julio Ríos.